hola amigos y amigas hoy vamos a hacer algo de tunecino una puntada que se llama tunecino combinado número 4 el múltiplo es de 2 yo ya monté aquí 16 puntos y vamos a empezar a sacar con tunecino básico bienvenidos todos los escriptores empezamos de a uno y después de a dos esta puntada está en uno de mis vídeos tunecino básico y bienvenidos a todos los suscriptores ahorita vamos a sacar hasta terminar de a dos y como va a ser un de dos colores los últimos dos puntos acuérdense que los sacamos con la hebra del segundo color que aquí en este caso yo puse roja entonces yo hice una un nudo corredizo para sacarlo con rojo ahora ya que saquen con mi hebra roja vamos a empezar este me lo voy a brincar me pasó al siguiente saco uno de las hebras verticales y me regreso a sacar el primero que me brinque saco uno y me regreso después otra vez me voy a brincar uno y me voy a regresar a sacar el que me brinque la primera vuelta es un poquito es un poquito trabajosa pero ya después ya es normal ya no cuesta trabajo saco uno y me regreso y así hasta terminar acuérdense que es múltiplo de dos me brinco uno y me regreso a sacar el que me brinque los invito también al grupo de tejiendo con maestra pili que somos el grupo más grande del mundo en tejido que vamos a llegar a trescientos sesenta y cinco mil si no es que ya llegamos y también a mi facebook personal todavía el lugar tejiendo con maestra pili y me feis personal que es pili canedo miren yo aquí ya terminé de montar entonces voy a sacar mi punto orilla y aquí saco primero uno y después de a dos vamos a sacar así hasta terminar de a dos esto está en mis vídeos que sacamos siempre de a dos casi la mayor parte de puntos hay unos que cambian un poquito hay unos que llevan cadenas hay otros que llevamos punto alto miren aquí yo ya terminé y saco el punto con el color color a y color b verdad sí entonces otra vez voy a hacer lo mismo me voy a brincar el primero meto en el segundo me regreso al primero y lo meto en la hebrita vertical entonces volvemos a hacer lo mismo miren me brinco uno y me regreso me brinco uno y me regreso me regreso a sacar el que me brinque y así vamos a hacer todas las vueltas me brinco uno y me regreso a sacar el que me brinque me brinco uno y me regreso a sacar el que brinque y así todas las vueltas las vamos a hacer miren yo aquí ya llegué entonces aquí es mi punto orilla y vuelvo a hacer lo mismo saco uno y sacamos de a dos hasta terminar y así sucesivamente y vamos a estar cambiando los colores que vamos a sacar montar los puntos y después los cerramos así como ahorita de a dos nada más recuerden que al último los dos últimos puntos cambiamos el color para cerrar con nosotros para que tenga una mejor terminación miren yo aquí voy a cambiar de color al rojo y empiezo a hacer lo mismo con el rojo siempre se va a repetir la misma puntada la misma vuelta y así miren me brinco uno y me regreso a sacarlo aquí ya es más fácil la única que cuesta más trabajo es la primera vuelta me preguntan de los tunecinos que si hay medios números si los hay y como yo ya les había dicho hay tunecinos muy grandes en madera principalmente hay hasta el número 15 en aluminio nada más llegan hasta el número 1 me parece que nada más hasta el 6 y hay de plástico y de bambú eso sí ya llegan a números más altos miren yo aquí ya voy a acabar es mi último punto y vamos a sacar el punto orilla y como les dije después vamos a hacer prendas nada más que ustedes aprendan la puntada porque me dicen que primero hay que aprender la puntada y después ya puedes hacer prendas miren aquí vamos a hacer otra vueltecita para que ustedes vean ya para que quede en amarillo volvemos a hacer lo mismo vamos a montar ahora sí que he cruzado me brinco uno y me regreso si les gustan los videos compartanlos para que lleguen a más personas y aprendan la técnica del tunecino que es muy bonita como ven yo ya acabé de montar aquí ya nada más voy a sacar mis puntos empezó con uno y después dos en cada uno hasta terminar y ya que acabemos recuerden que este es el tunecino combinado número 4 hay más colores en liso combinados pero los vamos a ver más adelante y hay una sorpresa en tunecino todavía después la hacemos miren este es el punto combinado número 4 espero les haya gustado y si les gusta compartan chicas y chicos pues vamos a vernos en el próximo video esperemos que sí cuídense mucho y que sea pronto bye bye